Este Consejo Intergubernamental tiene especial significado para Cuba al participar por primera vez en condición de Estado observador ante la Unión Económica Euroasiática. Agradezco a los Estados miembros de la Unión su permanente apoyo al reclamo del cese del bloqueo económico que impone Estados Unidos a mi país. Agradezco a los Estados Unidos a mi país.